¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Estilocracia y les sugerimos que se quede en esta cápsula porque es una cápsula donde promovemos un detalle de buena educación. A ver, ¿qué les parece? Un caballero sabe cuándo y cómo dar propina a quienes le sirven. Los indiferentes y los groseros nunca lo harán. La propina a un individuo, aunque no es obligatoria, siempre debe hacerse. La única ocasión en que no debe dejar una propina es si el servicio fue completamente horrible y la persona que brinda el servicio no hizo ningún intento por remediar la situación. Al dar propina, debes hacerlo con discreción. Mostrar cuánto da propina no impresiona a las personas, sino que solo muestra que eres un superficial. No obstante, a menudo existen áreas grises en lo que respecta a la inclinación. Así que quédate con nosotros, porque en Estilocracia, para responder a todas las dudas, vamos a hablar hoy. Primero, ¿por qué dar propina? La diferencia entre los trabajos regulares y los trabajos que requieren propinas es que son trabajos de servicio. Y se denominan trabajos de servicio porque lo atienden directamente. Te afectan personal e íntimamente. No siempre tiene que dar propinas a las personas, como los conductores de grúas o los baristas. Y no tienes que dar propina a las personas por hacer su trabajo, per se. Pero se puede pensar en dar propina a las personas por las siguientes razones. Si la persona fue más allá del servicio regular, es solo una forma de mostrar gratitud por un trabajo bien hecho y hacer un esfuerzo adicional. Hay algunas personas que dicen, ¿por qué tengo que dar propinas a las personas que hacen su trabajo? A ellos les respondemos lo siguiente. ¿La empresa para la que trabajas otorga bonos después de que un proyecto se completa con éxito? Cuando se ofrecen bonos, la gente generalmente no dice que no hay necesidad de dar un bono. Solo estaba haciendo su trabajo. Las propinas sirven también para mostrar tu gratitud. Palabra inglesa para referirse a la propina es gratuidad. Muchas personas en trabajos de servicio están sobrecargados de trabajo, mal pagados y no agradecidos. En muchos trabajos, cuando se hace algo bien, el supervisor dice gracias y trabajo bien hecho. ¿Quién dice gracias a los que recogen la basura? Se llevan la basura, nos entregan el correo, nos sirven la comida. Su paga a menudo no coincide con su esfuerzo. Dar propina es una forma de decir gracias a quienes rara vez lo escuchan. La propina garantiza un excelente servicio. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas que le prestan a usted servicios regularmente. Si le das propina a un barista en una cafetería que frecuentas o a un mesero en tu restaurante favorito, la próxima vez te brindarán un servicio aún mejor. Entonces, en las cosas que haces regularmente, las propinas generosas ciertamente no son esenciales, pero pueden garantizar un mejor servicio. Ahora bien, el sustento de esa persona depende de nuestras propinas. Un número inquietante de personas no parece darse cuenta de que muchos trabajadores de servicios, como los camareros, reciben un salario bajo de lo normal. Si no das propina, podrían terminar ganando menos del salario mínimo. La propina en estos casos no es opcional, pero es necesaria. Entonces, si crees profundamente que todos deben recibir un salario justo, ¿por qué no haces tu party para que sea una realidad esto que estamos pensando? ¿Cuánto debes dar de propina? Por ejemplo, servicio de limpieza en el hotel. Un buen consejo para la limpieza es entre 50 a 100 pesos mexicanos. No dejas efectivo en la mesista de noche. Puede que no sea claro para él o para ella. Asegúrese de dejar propina en un sobre marcado para la limpieza. Al guía de turistas. Es una propina entre 20 o 100 pesos mexicanos por persona en el grupo. A un maletero. De 20 a 50 pesos mexicanos por bolsa que cargan. Si llegas tarde y el maletero reserva tu equipaje en tu avión para que puedas llegar a tiempo, sube la propina. Al portero. Solo da una propina al portero de un hotel si les da una sugerencia sobre los mejores lugares para comer o visitar mientras estás en la ciudad. Al valet parking. Entre 20 a 100 pesos para el valet que estaciona tu auto y 20 a 100 para el valet que luego te lo trae de vuelta. Baristas y etc. El cambio de repuesto siempre es apreciado. Si el barista comienza a hacer su pedido tan pronto como ingrese para que esté listo y para que usted cuando se levante para pagar, dele una propina adicional. Al estilista. Dale el 15% del costo del corte de pelo. Al lavador de autos. 60 pesos es bueno para un lavado de autos básico. Si tardan más tiempo en detallar da el 10% del costo del lavado. Para el que entrega la pizza o comida. El 15% es habitual, pero si hay mal clima hay que incrementarlo. A los camareros. De 10 a 15% es habitual. Si hacen un trabajo excepcional, dales más. A los bartenders. De 10 a 20%. Nuevamente. Si hacen un excelente trabajo, dales más. Cuéntanos en los comentarios. ¿Ustedes dan propina? ¿Por qué razones la dan? Si este video les ha gustado, denle like. Y por favor, compartanlo con sus amigos. Síganos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbanse. Activen la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata.com Tomen nota. Tomen nota.